Hola chicos, ¿qué tal? ¡Qué feo eres, joío! ¡Ven pa' acá, hombre! ¡Yeah! Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en The Forest Hacía tiempo que no Hacía ningún vídeo de este juego Y nada, vamos a seguir explorando Un poquillo pues la zona sur De la isla Ahí veis, además ya viene marcado Varias cosas que nos va a ser Interesantes y yo creo que en un futuro Pues iremos visitando poquito a poco Intentaremos visitar distintas Cuevas, distintas cosas Y pues de mientras vamos a ir mirando a ver si Encontramos alguna cosilla de interés Que siempre hay alguna cosilla Y nos podamos llevar algún objeto Y pues oye, vamos a ir mirando Un poquillo de paisajillos Y todo muy bonito, muy hermoso Hasta que vienen los caníbales, nos tocan la maldita moral Y ponemos ahí un tótem De los que suelen poner ahí de aviso De en plan Pasada esta línea Sabéis la que hay Y tenéis ahí Unas calaveras ahí puestas Y trozos de cuerpo humano Ahí veis Hay una cabeza Buah, es que esto es Es que es siniestro Este juego sí que es siniestro de narices Bien, veo aquí unos míticos Cajones, ¿no? De De transporte De mercancía Pues a ver que hay aquí O hay componentes electrónicos Que bueno Tengo el inventario ya a tope Y ya no me hacen Falta Vale, vamos a mirar A ver si hay alguna cosilla más Esto es como en En el En la de ¿Cómo se llamaba esta película? Ya no me acuerdo La de La de náufrago Que llevaba Llevaban paquetes En el avión Pues esto es parecido, ¿no? El avión también llevaría Algo de mensajería Y se ha quedado por aquí Ay, guau Pues esto que son A tortugas Pensaba que era un cadáver Que estaba aquí puesto Pues no Tenemos a nuestras amigas Las tortuguitas Que ya sabéis Que nos son muy útiles ¿Esto qué es? Un cristal Un cristal O un Algo ¿Qué es esto? Un albarán Yo creo con Una relación De todos los De todos los objetos Que se llevaban En la En la De mercancía Vamos a ver aquí Con agüita Nada, aquí Parece ser Que poca cosa hay Nada No hay nada Nos volveremos a salir Y vamos a ver En algún otro cajón A ver si encontramos Algo Algo por ahí Vale Perfecto Esto es como la pele Náufrago Pero en náufrago No tenía el problema De los malditos Caníbales Aquí sí que lo hay Y la verdad Que tocan bastante La moral Vale ¿Esto qué es? Una chocolatina Piedras de tipo Pelotitas Vale Nada Más cajas Una estrella del mar No nos vale para nada Y de ahí Como unas puertos Unas Posiciones De vigilancia Este por aquí No hemos estado Yo creo Si no me equivoco No Ahí hay puesto ahí Han puesto ahí Como una especie Que hay una especie De montículo Con una cueva Por eso Es bueno Pues ir eso Ir investigando De algún día Vamos a ver si consigo Nada Se escapa Es que son muy rápidos Es más No sé por qué leches Estoy con Con la esta Y no estoy con la katana Ahí está La katana Nuestra fiel amiga Que bueno Que ya sabéis Si mirar ahí Por la serie Tengo un capítulo Dedicado Ahí hay caníbales Por ahí Dos Vale Tres Una patrulla Me acaban de pillar Una patrulla Ya me han visto Y están ahí Ya on fire Mirad Ya les voy a provocar Voy a decir Chavales ¿Qué pasa? Venid para acá Hombre Ahora Ahí va Ahí va Se viene lanzado ¿Tú a qué vas? ¿A qué vienes? ¿A qué quieres jugar? ¿A qué quieres jugar? ¿Eh? ¡Oh wow! Menudo colejonca Me acaba de dar Coleja educativa Ahora venga Hombre Muere ya Hombre ¿Qué pasa? Ahí está Vamos Vamos ahí Ahí está Uno muere Oh no No está muerto Ha hecho ahí un buff Un poco raro Pero ¡Mierda! Mierda 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 Liada 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Buah! 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 Tengo que buscar una zona buena Para mí Para poder defenderme Y si vienen a atacarme Pues defenderme como pueda ¡Ostras! Es que encima son altos Los ¡Buah! No sé qué leches comen esta gente Pero son Vamos altos Vamos a ver Ahí está A ese le voy a dar un poco de Para banana ¡Hala! Uno muerto Mira los otros ¡Hala! ¡Huír! ¡Golfos! ¡Perrillas! Mira cómo huyen Serán ¡Ah! ¡Caguetas! A ese mira Le tengo aquí a Arramplao Hay que vigilarse bien la espalda Porque madre mía Vienen por todos lados Vale De repente veis Tenía tres Y de repente luego Ya estaba rodeado por seis Hay que andar con un cuidado Vamos Hay que andar con un tiento Que no veas Encima tengo hambre Voy a ver si puedo Comerme aunque sea una Chocolatina rápido Aquí tengo Ahí está Perfecto Han vuelto Han vuelto a modo normal Modo patrulla ¿Veis? Que van andando ya tranquilamente No como antes Que van más desordenados Lo que pasa Pues que ahora Me acercaré otra vez a ellos Volverán en modo on fire Y querrán Darme Darme cañita Pero mira cómo huían Los muy Los muy cobardes Cuando ya maté a uno de ellos ¿Qué pasa tío? ¿Qué? Veníos a tocarme las narices Y ahora os vais Esto no puede quedar así chaval Tú no huyas Ven para acá hombre Hombre Que te quiero dar aquí Un abracito Con la catar ¡Hala! Toma ahí Muere bicho Ahí Esa ha quedado Para tergifuso Esa ha quedado ya Para cocido Y vamos A por el otro Venga Ven para acá hombre Ahí veo que hay un poblado de ellos Parece ser que esto Está cerca Claro Está cerca de un poblado Y por eso hay tantos Por ahí Me ha pillado pues una patrulla Y luego pues Alguno pues del poblado Que han visto el jaleo Y han venido para acá Yo creo que esta zona Fíjate que llevo jugando yo A este juego Desde Desde vamos Desde que salió Le vi potencial al juego Y ha cambiado muchísimo el juego Desde entonces Ha cambiado el motor de juego Ha cambiado muchísimas cosas Sobre todo las construcciones Ahora se puede hacer Muchísimas más cosas Antes estaba La verdad que bastante limitado Y yo creo que por esta zona Nunca ha estado En esta En esta zona yo creo que nunca me ha dado tiempo A mirarlo Pero bueno Vamos a echarle un ojímetro Vamos a mirar a ver que hay Hay conejitos Hay un totem aquí De aviso Se ha tomado los vientos Voy a coger eso Sin las telas Siempre vienen bien las telas Veamos que por aquí Hay tiendas de campaña Que tampoco esto es muy lógico ¿No? Que monten aquí Pues los supervivientes Que han quedado del avión O lo que sea Y han montado unas tiendas de campaña Aquí al lado de De los caníbales Que veo que se puede Dormir y guardar en ellas Antes yo creo que no se podía Pero mira Es una mejora Que yo creo que está Bastante bien Bien Tenemos bebidas Vamos a ver Vamos a buscar Un poquito A ver que es esto de aquí Va Un trozo de tronco Que está atravesado Por una piedra Bug mítico Vale Nada más Por aquí no hay nada más Vale ¿Esto qué es? Lagartos Joder Que cosa más asquerosa Ah no Son cadáveres Decapitados Que están ahí Secándose al sol Pudriéndose Y pues nada más Había lagartijos Y nada más Aquí pues Poco más que arrascar Eso sí Tenemos ahí Si quiero Sin hacer falta Hacer un chabolo Puedo dormir En alguna casetilla De estas Y aquí veo Que hay otra bajada Otra cueva Otro point Que pues me lo habrá marcado Aquí ya en el mapa No Parece ser que todavía No me lo ha dibujado Pero bueno Ya sabemos que más o menos Por aquí Tenemos otro Otro sitio Que incluso pues Si queremos Podemos crear aquí El point Para enmarcar La El sitio A ver si me lo ha escrito En el No No me lo ha escrito Igual pues lo marcamos Con una banderola A ver si me acuerdo Ahí está B Y a ver si encontramos La Las banderolas Que yo creo que era Por a ver No Por aquí Vamos a seguir Moviendo A ver A ver Trampas Esto no me hace falta Nada Vamos a ir Desde el principio Que en algún sitio Venían las banderolas Que nos va a venir Muy bien Para poder poner ahí Un checkpoint Estoy Mientras estoy mirando Aquí está No me acordaba Aquí está Estaba fijándome En que no viniera Nadie por ahí Vale Vamos a ponerlo Más o menos Venga En un sitio Que se pueda poner bien Aquí Y simplemente Es poner palitos Poner piedrecitas Y ya está Nos falta Que nos faltaba Un palito Pues cogemos Un palito por ahí Y ya lo tenemos Ya preparado Que me ha parecido Ver antes Simplemente tirando Un totem de estos Conseguimos palitos Ahora Tomar vientos Telas Una cabeza Que no la quiero para nada Un palito Unas piedras Y un palito Vale Perfecto Se queda suspendido En el aire Eso Un fallo Pero bueno Vale Ya tenemos Y lo podemos poner De el color Que queramos Con la letra R Pues venga Moradito Y ya sabemos Que aquí tenemos Tenemos una parte De un Waypoint Y ya está Tendrían que marcarlos También Yo creo Pero igual Es saturar un poco El mapa Ponerlos también Ahí en el mapa Marcarte tus Waypoint Y todo eso Para ver Donde están las cosas Ven Vamos Vale Pues eso Estamos investigando Ahí por toda la costa Hay que buscar Todo el contorno De la isla Ahí vemos Que están Las montañas Esa zona de montaña Que hay Hace bastante Fresquiviri Hace ahí Un pelete Que no veas Pero bueno Ya iremos también Investigaremos Hay cosas también Por allí Y pues ya A ver si En próximos capítulos Nos dedicamos A buscar ya Por las Cuevas Aunque La verdad Que Entro con Bastante Miedito Allí Pero bueno Ya Ya miraremos Ya buscaremos Y veis Tenemos ahí Las casas Puestas La azul La amarilla La amarilla Que es la La grande Donde hice Mi super refugio Que además Es una zona Que ya veis Que es bastante Fácil de defender Y pues oye Si no No os acordáis Echar ahí Marcha atrás Ahí a A los capítulos De la serie Y veis ahí Donde construí Mi base Que la verdad Se puede defender Bastante bien Y pues si Encima jugáis Con algún amigo Con algún compañero La verdad Que se defiende Muy fácil Y podéis construir Yo creo Una construcción Podéis hacerla Rápida y sencilla Vaya Aquí hay un tiburón Ahí todo reventado No sé si habrá Se ha quedado varaos aquí O los han cogido Los caníbales A saber Pero ahí Aquí hay unos cuantos Hay que andar con cuidadete Y esa pedazo De construcción A ver Nunca la había visto Ya os digo Nunca me había dado Por ir Porque siempre me costaba Bastante defender Cambiaron La dificultad del juego La verdad Que bastante Bastante Porque antes Era Mucho más complicado Y defenderte En tus posiciones La verdad Que era Bastante Bastante complicado Vale Veo que esto es Pues una construcción Pues seguramente De los caníbales Zona costera Ahí va Hay una lanza ahí Hay una lanza Sí Perfecto Esto es ¿No? Sí Vale Pues una nueva Una nueva arma Tengo una lanza Que esa nos sirve Pues para pescar Esto es pues zona de caníbales Que aquí pues es una zona de pesca Con forma de De embudo Como veis Pero no veo nada más Vamos a ver si en alguna de ellas Hay algún objeto Alguna cosa de interés Veamos Poquito a poco Ahí está Subimos Y nada No hay nada Nada que nos podamos llevar A la saca Nada que nos podamos Podamos rapiñar Y tenemos unas últimas Guaya Pues sí que hay construcciones Y ojo Para hacer esto también Hace falta Mucho tiempo libre Y muchas Ganas de querer hacerlo también Vale Nada más Ojo Pues sí que hay construcciones Se llega hasta el límite De la zona De frío ya Vamos Que es raro Que no hay ningún Ningún caníbal por aquí Tampoco lo voy a decir muy alto Porque siempre que Ahí va Eso que es una cuerda Perfecto No puedo cargar más cuerdas Pero bueno Ya Por lo menos ya lo tengo ahí Perfecto Vamos ahí abajo Muy bien Luego también hay zonas Hay una isla bastante grande Lo que pasa que luego Para moverse Es un poco rollo Si tienes que estar Con la Con la barcucha Y todo eso La verdad que una zona también Para construir Es una Una isla Que hay por ahí Que la verdad que está bastante bien Y es bastante Bien defendible ¿Y esto qué es? Un ordenador Que acabo de reventar Un pedazo de Mac Le acabo de pegar Un catanazo Y adiós Madre mía Pues vamos a ver Y esto es por la zona Veo que es la zona ya de ¡Oh va! Antes hablo de los caníbales Antes me encuentro uno Veo que es uno Voy a mirar Que no haya ninguno más Vale Hola chico ¿Qué tal? Qué feo eres Jodio Ven para acá hombre No huyas No huyas perrilla No huyas No huyas Ahora como Ahora como venís a por mí Ahora no venís a por mí Porque esto Esto es fijo Que yo de noche Esto no me atrevo yo Es más Yo de noche Me monto mi caseto Y a dormir Y otro día será Porque Estos cualquiera Se atreve con ellos De noche Estos de noche Ya sabéis que van Van en modo fire Van con mala leche Y la verdad que Paso Paso totalmente De ellos Bueno A ver Más maletas De viajeros Vamos aquí Y nada Estas casetas Muy bonitas Muy preciosas Muy grandes Muy potitas Pero No sirven para nada No tienen Ningún atractivo No tienen nada Que podamos llevarnos ahí Vale Vemos aquí Ya estamos llegando Yo creo que Lo más al norte Del mapa Correcto Estamos ahí Al norte del Del mapa Y vamos a intentar Pues oye Vamos a ir Revisando por aquí Ya además veo aquí Que hay como una especie De rampas hechas Por el terreno Vamos a investigar Un poquito aquí Ya que estamos Y ya pues si vemos Que se nos echa La noche encima Hacemos algún Algún caseto por ahí Y a comas Por saco Vale Comida estoy bien De bebida estoy bien También Llevo bastantes Además se lleva Se puede llevar Bastantes Suministros La verdad que La comida y la bebida No es ningún problema Bueno Cuando ya tienes Un refugio Que ya igual Pues no tienes Cerca fuente de alimentos Como son las Las maletas De los ocupantes Del avión Y todo eso Pues que igual Si que ahí Tienes en tabla Un poquillo más de problema Pero la verdad que Pues no es difícil Sobrevivir Si encuentras maletillas Y eso de De supervivientes Que la verdad que Se puede conseguir Perfectamente Hay comida y todo eso Vale Nada más Vale Me han asustado Los ciervos esos que hay ahí Y esto es la zona De lo que hemos dicho Oh una ardillita Que maja Uy Nada No la he podido coger Son muy rápidas Muy ágiles Antes hasta los Ahora los También los Los logartijos Como lo llamo yo Se han hecho ya Más Más inteligentes Y ahora no se van Tan O sea No se dejan Intimidar tan Como antes Ahora echan a correr A la mínima Que te ven Y antes si que eran Fáciles de cazar Y ahora la verdad Que son bastante Bastante difíciles Ahora No se andan con tonterías Vale La zona de frío Vale Dice que estoy Que estoy Ahí Mojado Tengo que secarme Y nada Simplemente mirar A ver si hay algo por aquí Alguna cueva Alguna cosa De tal manera Pues eso Como tengo el mapa De vez en cuando Es mirar un poquillo A ver si me ha marcado Algún Algún punto de interés Vemos ahí Hola Que pedazo de montañas Muy bonito todo Ahora mirar aquí Ha cambiado el paisaje Son árboles de color De hoja caduca De color rojo Ahí está Muy bien Muy bonito Mirar como cambia Totalmente el paisaje De la zona de De la nieve A la zona ya Pues del bosque Y está Todo Totalmente Totalmente Diferente A ver que hay por aquí Una charquita Poco más Eso que es Oh Un jabalí Hola Corre Bicho Cochino jabalí Hostia Voy a tener cuidado Que igual estos me atacan Y todo Mirale que majo Pues No sé Bueno Tengo mi arco Que además Tendría que practicar Un poco con el arco Porque la verdad Que se me da Bastante mal disparar con él La verdad que es un poco Un poco raro La forma de apuntar con él Pero bueno Ya eso en otro capítulo Nos pondremos ahí A hacer un poco de Guillermo Tell Y nos pondremos ahí A darle ahí con Con el arco A ver que Que podemos hacer Vale Otra charquita Muy bonito todo Vale Por aquí veo otro Otro poblado Al lado de una De una cascada Vale El tío está Congelado Está temblando Pues ya veo que está temblando Pues Nos vamos a ir Para abajo Encima Corre viento Y no queremos que se enfríe Nuestro amigo Vamos ahí Vamos a ver si buscamos Algún sitio Ahí está Tenemos las casetas Perfecto A ver que podemos encontrar Por aquí Nada Portátiles Rompajes De Cierto tipo Trozos mesmembrados Caníbales que vienen Hacia mí Que ahora huyen Vuelven Ostras Que susto Me acaban de pegar No sé quién es Alguien ha gritado por ahí Mirad Ostras Tres Tres Bastante Zumbaos Vienen Bastante On fire Uno Dos Tres Y uno había por aquí Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Ostras La señora psicópata Acabo de matar también a un cochino jabalín del paso Vamos ahí Señora Señora Tranquilícese Que las rebajas todavía no han acabado Hay ropa para todos Madre mía Ahí está Uff Uff Qué suerte Qué suerte Qué suerte he tenido Hoy va Hoy va Hoy va Cuidado que la liamos parda La liamos parda Estoy cansado Poca estamina Vamos a intentar Recuperar estamina Pero mirad Estos son Bastante complicadetes Estos llevan la maza Esa del hueso Que es bastante potente Es otra arma que podéis utilizar Se la podéis arrebatar Muere ya Dicho Vale Acaba de morir Puedo cogerle ahí Ya le he cogido su arma Y vamos a ver Poquito a poco Estoy manchado con su sangre Tengo que lavarme Si no quiero infectarme Y se está haciendo de noche No me mola nada Voy a coger la carne Del cochino jabalín Ahí está Y yo creo que Voy a huir por patas Voy a ver si encuentro Algún sitio para bajar Ahí está Por aquí Y bueno He tenido un momento Un momento Ojo He tenido un momento Que he temido Por mi vida Y me la podían Haber liado tranquilamente Voy a beber Que estaba sediento Y a ver si encuentro Una zona Que pueda limpiarme Porque estoy recubierto De sangre Y eso lo único Que me puede crear Es una infección De no te menés Y eso pues Puede hacer Acarrearme De que A tomar por saco La vida Y a tomar por saco La partida Vale Esto aquí Una charca A ver si es Bastante profunda Para poderme meter Ahí está Perfecto Ya estoy ya limpito Y lo que podría hacer Es un Hacerme mirar Aquí es la zona de pesca Perfecto A ver si puedo hacerme Un caseto de estos básicos Y porque veo que está Anocheciendo Y voy a necesitar Pero necesitaré troncos Así que voy a pasarme Por una zona de por allí Que veo que hay más Arbolitos Vale Perfecto Aquí Muy bien Ahí está Vengo que hay bastantes Charquitas por aquí Perfecto Y mirad Aquí Yo creo que es una zona buena Para hacerme mi caseto Voy a ponerme mi Hacha Ahí está Mi hachita de Emergencia Del Del avión Mi fiel compañera Y vamos a ir Recortando un poco Aquí el árbol Y a ver si con estos troncos Para hacerme un refugio De estos Rapidito De estos de emergencia Y pues así Seguimos Ahí Árbol va Y La verás cuando me pillan Los ecologistas Ahí cortando árboles Como un loco Perfecto Vamos a ver Refugios Refugios Necesito refugios Aquí está El temporal Bueno Con el temporal No hacía falta Cortar un árbol Así que he cortado un árbol Sin necesidad Pero bueno Es lo que hay Las necesidades son así Eso sí Veo que necesito Una pila de palitroques Y se me ha hecho Totalmente de noche Y ya estoy ya Cagadito de miedo Y no sé si Y la casa otra No me va a ser mejor Con las piedras Bueno claro Ahora me hace falta Siete palitroques Porque los uso Para esto Fuera Esto lo quito Lo voy a quitar Ahí está Voy a coger todo Y yo creo que Con Vamos a soltar esto Con el otro refugio Yo creo que Nos va a venir bien Vamos a coger piedras A ver Prefiero mejor este Ahí está Que yo creo que Vamos a tener Suficientes materiales Todavía me queda Alguno que otro Pero yo creo que Lo vamos a tener mejor Uy 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 La noche Viego No chilles Hombre La hemos liado 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 Voy a morir 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 Todo por No construir la casa Antes Uy señora No venga No quiero besitos suyos Estoy ya casado No hace falta que venga Uy guau Menudo regate Me acaba de hacer esa Uy 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 Madre mía Madre mía Que viene la señora Que viene el de la antorcha Que viene aquí todo Perri Ha venido aquí todos De verbena Y uy guau Voy a morir Voy a morir Voy a morir Oh ese se ha quemado Se ha quemado con su propia antorcha Pero yo he muerto Es lo que tiene Y como se estaba ardiendo el otro Madre mía Ay me llevan Me llevan Me llevan Bueno Me llevan otra vez Los caníbales Me llevan a su A su guarida Como suele pasar Suele pasarme estas cosas Madre mía Menuda verbena Que he tenido con esta gente Siempre me falta Algo en este juego Odio este juego Vale Vamos a usar la linterna Bueno La linterna Vamos a usar Lo que es el mechero Y vemos como Suele pasar La mítica Cinemática De siempre De 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 que me han capturado Y pues Cojo otra celacha Ahí está Perfecto Y vuelvo a lo de siempre ¿No? Estamos aquí en la En la guarida De De los caníbales Y la verdad Que da bastante 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 Miecito Y no sé si Bueno Tengo Tengo todo Tengo la katana Tengo la linterna Tengo todas las cosas Y yo creo que No sé si dejarlo Dejarlo aquí Ya Ya seguiremos En otro capítulo Intentaré salir de aquí No sé La verdad que muy bien Donde leches estaré Bueno Tengo una isla Yo creo que aquí Dentro Cerca puedo salir Y yo creo que lo dejamos Hasta aquí En el capítulo de hoy Y bueno En el siguiente Esto incluso podemos aprovechar Para Para mirar un poquito Esto ¿No? Podemos aprovechar Yo creo Para Investigar esta isla Que no sé si yo Yo creo que no he estado No he estado nunca O no lo he explorado Lo suficiente Así que nada Demonios Me despido de De aquí De Defores Espero que os haya gustado Y bueno Si os habéis perdido Algún capítulo O no lo habéis visto Pues os dejo ahí Una recomendación Con unos cuantos Vídeos Que os puedan servir De ayuda O pues para seguir Otras aventuras Y pues así Lo tenéis ahí De entretenimiento Así que nada Demonios Héroe Nos vemos en la próxima aventura Hasta pronto Héroe